Hasta esa misma noche Y eso que quiero vivir en una ciudad Que estoy estresada Porque me hicieron ir en metro Hemos llegado a la Plaza Mayor No hay mucho que ver Hay que ver lo que hay que ver Hay mucha gente por aquí Haciendo que Estos, estos aquí Lo mismo que nosotros, nada No, pero que están haciendo como que estas cosas Ustedes me entienden Sabes que están todos Bobería Ay que gracia Ay que gracia Pregunta Cristian ¿De que color es el caballo blanco de Santiago? Marrón Déjenlo en los comentarios Fuerte vuelta a Boba dice Ana Dando vueltas, por dar vueltas estamos Pero vamos a darle el segundo intento a la pollería Vimos algo bonito, vimos plaza de Dios Precioso Vamos a darle el segundo intento a la pollería A ver si puedo ir a comprar Polla Día 2 en la pollería Miren la cola Están viendo hasta donde llega Osea todo el mundo quiere polla Todo el mundo No puedo comérmelo ¿Vienes a Madrid para eso nomás? No quiero Pero quiero, quiero comérmelo y no puedo Nada, no os lo puedo enseñar Lo siento, lo siento Pero yo no voy a hacer la cola Ya llegamos al mercado de San Miguel Ari está estresadísima ¿Verdad esta Ari? Ari está ahí Ari está estresada porque dice que no quiere caminar más Pero ya llegamos aquí y aquí ya vamos a ver comida porque esto nunca se ha hablado Y después vamos al pipe que ahí se come ¿Eso te gusta a ti Raquel? Hombre, dulce de leche ¡Jiji! Cristian, ¿qué opinas? ¿Estás estresado ya? Un poquito Hay mucha gente para nosotros Nosotros estamos atrasombrados a Tenerife Tres pelagatas La verdad ¿Cómo te atrasa a ver? Tres pelagatas Sí Tres pelagatas Tres pelagatas Tres pelagatas Tres pelagatas Después de una pateada intensa Por fin Nos quedan 10 pasitos Un poco más Para llegar al Five Guys Y jartarnos Aquí vi a Rihanna ¡Aquí vi a Rihanna! Qué pena que no estuviera en YouTube todavía Porque no lo hubiera enseñado Pero aquí vi a Rihanna Ya estamos en el Five Guys Por fin Me encanta Lo amo Lo adoro Está bella Y me apretes Estoy feliz Son naturales Juntos en el olvido ¿Le metes tú o le meto yo? Pásalo ¡Buenísimo! ¡Buenos días! Hoy es nuestro último día, ¿verdad Ari? Que depresión Queremos quedarnos más tiempo Hay que trabajar Pero bueno, lo pasamos súper bien Ahora vamos a ir a desayunar el churro Bueno, yo no, a mí no me gustan Pero Ari, Cristian y todos los demás sí Y después ya no sé qué ir al aeropuerto Pero antes de ir al aeropuerto Primero vamos a ir al aeropuerto Primero vamos a los churros Se los voy a enseñar Para que, no sé, para que les dé hambre Voy a encontrar aquí La principal del canal E íbamos a comer churros A comer churrería De estas de las fiestas De serie A veces que son Un carro Pues ahí ¿Qué pasa? Que llegábamos y estaba cerrada Pero ahora nos vimos Que había otra Y aquí estamos En una cafetería de churrería Esperando por una churra A jartarse Ya se están jartando sus churros Están todos jostando A mí es que no me gustan Yo los veo Señores, estamos en el aeropuerto ¿Y saben qué? Perdimos el avión Perdimos el puto vuelo Real Real Nunca me ha pasado en mi vida Mira que he viajado, eh Mira que he viajado a sitios A 20 mil sitios Pues perdí el avión Nada, nos quedamos en tierra Aria está estresada No lo voy a grabar, ¿vale? Pero perdimos el avión Vamos a buscar una solución No pasa nada Vamos a buscar una solución Todo bien Todo correcto Aria está feliz ya Más Más o menos Aria está feliz Tenemos dos días más Yo lo dije, yo dije Nos tenemos que quedar dos días más Y al final Van a tener 80 videos Para ustedes ¿Mejor? Mañana vamos para la guardia Sí Boas Y nada Tenemos un vuelo para el miércoles No íbamos a ir el lunes Pero al final nos vamos el miércoles No pasa nada Todo bien Más días de gozader Estamos en casa de Ana Obviamente tuvimos que venir para aquí otra vez Para quedarnos aquí Ya que tuvimos que quedarnos dos días más Porque perdimos el vuelo Pero como les dije antes No pasa nada No pasa nada No pasa nada Queríamos ir a la Warner Conseguimos Mira Ana compró chocolates Donde habían 50% descuento en cada entrada Y miramos Y la Warner cierra esta temporada Y no habrá hasta el 28 de febrero Si no podemos ir a la Warner Pero bueno Mañana vamos a ir Probablemente a un centro comercial Y hacer más cositas Así que nos vemos mañana Buenas noches Ya estamos en las aguas Ahora Tenemos que cobrir huevos y metros Obviamente Porque claro Como nos íbamos a ir antes Dejamos el coche ¿Ya? ¿Qué más cuento? Y ahora estamos yendo al centro comercial ¿Cómo se llama? Leni Leni Es muy grande Y dicen que es súper bonito Así que vamos a pasar La mañana Y mediodía Ay Ay por cierto Si me ven con la misma ropa puesta No me digan nada No me digan nada Que yo traje la ropa justa para los días Ahora ya estamos En La última guapa que tenemos que vamos a ver Que cogemos como 80 Y Aprox Y Siempre sé lo que voy a decir Es que pongo por la cámara No sé Tenemos que esperar 7 minutos Y llega Para ir Al centro comercial Buenos 5 Para ir De compres Hemos Llegado Al centro comercial Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin En todos mis videos Lo único que me emociona Son los animales Y comer Vamos a comer ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ya no me sale ¡Cantaniela! Hola 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 Marip基 Chuleco abierto como siempre Tengo los dedos como geladitos Rojos O sea hasta humo Y Ari se está poniendo calor Solo calor Zuma Nos acabamos de sacar una foto aquí Y vamos a salir en las pantallas, ¿verdad? Sí Nosotros Ellos Deja ver móvil, corre, corre Nos hicimos la foto y salimos en la pantalla Somos nosotros Estamos comiendo en Popeyes Porque queremos comer en todos los sitios que hay en 3D Ya fuimos a Taco Bell, a Five Guys, a Goikos Y ahora toca Popeyes ¿Cómo es que se llama esto? Popelies Popelies Harry, ¿te gustan Popeyes? ¿Está bueno? Popelies Ya me llegó lo mío y soy feliz Cristian, ¿qué opinas de Popeyes? Buenísimo todo Y Dani, como no quería Popeyes, está comiendo Taco Bell Está rico Buenísimo Y ahora el postre, que ya tenía ganas de comerme esto ¿Desde ahí? Miren esta ricura Qué rico, ¿verdad? Frutitas Guau Ya cogimos 80.000 cosas más Y ahora nos vamos a Atocha Ahora nos vamos a Atocha, que Ari lo quiere ver Y después supongo que iremos para casa Pero estoy harta Estoy harta de coger metros y guaguas y mierda A ver la isla de las cantaciones Yo quiero mis coches No No, Mariano Truquito, papá ¿Qué vas a hacer con esa mierda que tienes ahí? Dani está Caíse, muchacha Dani está enfadado porque se está meando Estoy amargada Estoy harta de caminar sin rumbo ¿Somos caminando sin rumbo? ¡Sin rumbo! Dani está meando en esta cosa Hay que parar 10 céntimos y se mea Y se mea y se caga Se caga y se caga Se caga, has hecho un polvo si tú quieres Porque son 15 minutos Mira, épale Nada Seguimos caminando a Atocha Ya llegamos a casa de Ana después de 20.000 horas Bueno, vamos a pasar de eso Que estoy amargada Pero Hoy la NASA dijo Que todo el mundo lo está haciendo De las cobas Que solo hoy las cobas se quedan de pie Por la gravedad de no sé cuánto Hace un rato pusimos las cobas de pie Y sigue de pie Real que sigue de pie Mirenlo, mírenlo Ay, estás orgulloso de tus cobas Mi coba yo Mañana lo vamos a volver a intentar A ver si es verdad Porque Cristian dice que es mentira Eso es mentira No es mentira, no es mentira Pero algo lo dice Verás que mañana se puede también Y ahora vamos a comer chinito Terminamos de ver la isla de las tentaciones Lo odio Lo me hicieron verlo Y esto fue entretenido, la verdad Nos vamos a acostar a dormir Dani ya está durmiendo Por eso tengo esta luz Y estoy medio susurrando Nos vamos a dormir Que ya es muy tarde Y mañana nos toca coger el vuelo Y como estamos traumatizados Por no perderlo Vamos a ir temprano Me tengo que levantar en 3 horas Así que voy a intentar dormir Lo más posible Y esta vez no perdemos el vuelo Nos vemos mañana por la mañana Bueno, nos vemos entre 3 horitas Y después de dormir solo 3 horitas Tengo hasta el maquillaje puesto todavía Nos vamos al aeropuerto A irnos a casa por fin Ya llegamos al aeropuerto Esta vez no vamos a perder al avión Vamos a llegar Menos mal Ya comimos Ya desayunamos Y se acabó este viaje Y este vídeo De 3 partes Por cierto No olviden darle like Suscribirse Y darle la campana Para así no perderse ningún vídeo mío Y compartirlo con todos Vuestros amigos y familia Y nos vemos muy, muy pronto Yay yo Yay yo Mulala Yay yo